El organismo operador de agua potable en Cajeme presenta una cartera vencida de alrededor de 2 mil millones de pesos en el área urbana y suburbana. Por ello se implementó un plan de recuperación de adeudos que dio inicio en la zona norte de la ciudad, en la que el adeudo llega hasta los 20 millones de pesos. El organismo operador tiene un adeudo en global cerca de los 2 mil millones de pesos en el área urbana y suburbana. Y en este sector estamos ahorita una deuda de 20 millones, el que estamos analizando en este momento y estamos trabajando ya sobre ello. Nosotros tenemos, giramos 1.573 oficios, ya giramos esa parte y de los cuales se han acercado ahorita 469 usuarios a hacer alguna observación y los que no se han recargados estamos actuando ya sobre ellos. Jesús Antonio Ponce, director comercial de Loma Paz de Cajeme, señaló que del 10 de agosto a la fecha se han entregado 1.573 oficios, de los cuales 469 ya se han reportado para hacer algún tipo de negociación. Sin embargo, ya se aplicaron cinco cortes en banquetas. Después de tener analizado, mandamos una notificación, una notificación de este tipo realmente a cada uno de nuestros usuarios en la zona norte, ¿no? Estamos ahí trabajando en este momento donde ustedes, si ustedes se fijan, viene el número de cuenta, el nombre, la dirección y la fecha. Y es algo muy importante que al notificarnos nosotros les damos de plazo una semana para que se acerquen con nosotros a ver el estatus que se encuentra en este momento y poder negociar o aclarar la situación de cada uno de los usuarios. Después de una semana, si no se llegan a acercar aquí con nosotros, pues realmente sigue la siguiente etapa que viene siendo el corte, la suspensión del servicio para... Para Éxodo Radio, Columba Chávez.